producir no 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 inició la casa de los famosos temporada 2 antes de ir a la casa de los famosos que te parece si hacemos auditoría de likes como debe de ser venga a ver venga porque llevamos 862 y esto tiene tiene que crecer porque queremos 900 900 900 venga los 900 me gusta venga venga baranduleros somos muchos en vivo somos muchísimos ahorita conectados agradecemos que nos vean pero le vamos a agradecer mucho más si le dan el me gusta ahí va subiendo va subiendo 867 a ver 990 900 900 y acá en facebook también de nos like porque también cuentan tenemos 600 personas conectadas y este no sé cuántos estamos más de 4.000 somos una bandota somos una banda grande exacto ya pintamos ya pintamos teníamos un teatro metropolitana ahorita si es vividora dice tana hernández dios eso es puro berrinche de la señora nos dicen por acá del salvador me gusta mucho su programa quien ya mi lex abelina saluda desde el salvador hoy el mamá mío mamá mío que empezó a llegarnos a 900 eso me me le creo a julián su versión dice semanas semana samanta santos perdón mil ya di mi like para que no llore el alexito hace mucho que no llora no cállate 975 qué tal mil mil queremos mil me gusta somos muy ambiciosos 987 está subiendo está subiendo al éxito pero el primero que demandó fue él dice lupita gonzález a poco pues él explica todo eso hay una y está con jordiano jordi que ya está alejadísimo del tema sasha sokol no llegamos a mil bueno y sigan dándonos el me gusta vamos con entonces la casa de los famosos definitivamente su carta más fuerte es niurka marcos tal es así que ayer en la transmisión durante las dos horas dos horas y media que duró la presentación y el ingreso de cada participante no a la casa resulta que cada dos minutos te decían pero ya viene niurka y ya viene niurka estar niurka no se les olvide ella ya viene allá y ahí viene ahí en una en una lujosa camioneta ya viene a dos segundos para que venga niurka o sea era su carta fuerte no a laura bozo le metieron como a la mitad del programa y este y bueno por fin entró mamá new y por supuesto que es la cara la carta fuerte porque es una mujer muy frontal es decir el concepto de big brother hoy llamada la casa de los famosos en lo latino es es el concepto perfecto para una persona como niurka no para una mujer como niurka de este carácter de esta personalidad de sin y vida controversial que genera conversación que genera escándalo el big brother casa de los famosos como se llame es para ella no entonces ingresa y efectivamente en lo que llevan estas horas que no son ni 24 la que ha generado lo polémico es niurka primero porque reveló que anduvo o un bueno más bien tuvo sus tigri bingri bingri chocaron carritos chocaron carritos con los baldos ríos pero ahí lo dijo en la escena hace cuenta en la escena estaban todos sentados y hay pues yo me merendé a este porque pues lo hace muy bien y porque no sé qué y que tú que no querías que le dijeron y osvaldo que decía y osvaldo no sabía dónde meterse no este osvaldo también anduvo con shaquio shaquira no si que hubo hasta golpes según dice la mala decía lengua bueno que total que entonces así luego después bueno cuando va cuando entra niurka ya estaba laura boso dentro de la casa y laura boso se movió a la recámara para no saludarla en serio pero niurka fue la buscó y la saludó y después deja tú que la saludara le dijo que que si nunca había experimentado episodios lésbicos le dijo y entonces le dice está la obra boso ay no sí cómo no y si he probado se ha probado si soy ama si soy y que entonces la mamá niu le dijo ay no no hasta se me frunció le dice niurka podría haber algún amorcillo por ahí entre niurka y la hora ay no 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 jesús no pongas esas imágenes y por qué no no yo no las veo como novias pues no de novias pero lo de niurka es como una noche a los dos días a los dos días las mujeres imagínate bueno total que entonces mamá niu dijo que así total y que en la mañana zafarancho porque están desayunando que su huevito que su que su chilaquilito no pero que sus frutita hay luego laura boso a mí se me hace que la obra boso tiene ya lo había dicho pero según yo no es cosa del pasado los problemas alimenticios a poco no quiere comer no también le da ansiedad no el de estar encerrada no quiere comer laura le ofrecen fruta y lo dice no antes muerta que gorda así contestará yo me pues quien sabe pues ayer comió un poquito de yogur que le dio salvador ser boni y no más no come y luego que empieza a decir a la hora de estar adentro ya me quiero ir ya me quiero pues sobrevivió porque ahorita en la mañana todavía estaba ahí ahora ya empezó la censura porque ya las partes donde ellos hablan de intimidades como de por ejemplo la hora empieza a decir no pues es que yo no duermo sino con no tengo mis gotas yo digo gotas de que gotas de que le dan si ya dice que no duerme sin sus gotas y cuando empezó a decir eso se fueron a cortaron se fueron a la alberca donde no había nadie y ya todos quedamos así entonces empieza otra vez la censura a cuidar a ciertas figuras ok a laura la van a cuidar por lo visto a mi urca la van a cuidar son como las dos figuras que yo siento que las quieren cuidar pues porque para telemundo representan un negocio o sea la misma perrada que nos hicieron con alicia machado que no nos ponían todo lo que decía la machado cuando le hablaba a sus familiares no que les hablaba a diario o cuando decía algo ya que le pudiera afectar su imagen en ese momento adiós la señal lo mismo lo están ya empezando a hacer con mamá new y con la señora bozo y luego en la mañana se armó el zafarrancho te digo que estaban con sus huevitos y todo y entonces de repente nacho casano que es un actor este pues hay como en cual ha salido pues hay de aquel a que no me dejas con con sódico camila son años pues ahí salí entonces que empieza a decir no porque yo soy mejor no pero vegano porque es una filosofía ya sabes medio medio mamerto también porque luego cuando explicar se ven así medio mamertos no pero es como hubo y que entonces volteaba manío le dicen voy a dar mi opinión le dice a ver y todos se caen y entonces empieza es que yo no considero o sea empieza un poco hablar en contra del veganismo ya no está de acuerdo con él con el veganismo y empieza a decir que el cuerpo necesita todo tipo de nutrientes que necesitas todo tipo de proteínas empieza a dar su postura y el nacho casano se iba transformando la cara porque aparte ya sabes que estos coach porque él es coach también estos coach o estas personas muy espirituales tienen como todos un demonio dentro no entonces le empiezas a transformar la cara del chucky y seré como que como que no le está apareciendo lo de mamá niu entonces mamá niu le dice a ver pero porque estás enojado dice yo estoy dando mi punto de vista si entraste aún en algún lugar con tanta exposición como esta casa pues tienes que entender que vamos a tener diferentes puntos de vista este es el mío no yo no estoy diciendo que sea lo peor y te estoy simplemente estoy diciendo lo que en mi experiencia no y aparte siendo una mujer tan sana no porque además dijeras tú nada pues te lo está diciendo alguien que se ha de estar comiendo un kilo de carne a parte de autoridad en belleza no es una mujer que hace ejercicio con una mujer que sabe de nutrición es una mujer que al final de cuentas que elegirá que elegirá porque lo que le dijo está muy bien y fue a dar su punto de vista y fue a dar de qué hablar no es que también se conocen casos como karina velasco que cuando se volvió totalmente vegana se la andaba al hospital porque porque no son procesos fáciles tienen que hacer con especialistas con o sea no puedes ir por la vía nada más si vuélvanse veganos todos los espérate tantito no tiene que tiene como toda como todo cambio tiene que estar ahí supervisado por un profesional puesto tal que se armó en pleno desayuno la mamá niu o sea mamá niu viene para ganar mi mamá niu nada que ver con el big brother de hace muchos años que llegó y andaba por los rincones llorando en aquel momento por mobiliarios no que hasta se salió de la casa se rompió todas las reglas se brincó la barda salió y ya no la volvieron a ver no se largó aquí viene con las días con actitud de que voy a aguantar el encierro y voy a ganar y voy a dar contenido voy a ganar y sabes que me gustó eso que ya va a dar contenido porque hay unos que mira mi laura bozo hay que entender la edad y todo mi laura bozo yo siento que hay momentos que hasta batallamos para saber si está respirando te lo juro que yo ayer como la noche yo ya le estaba rezando el novenario yo pienso que ya estaba muerta pero no estaba dormida entonces pues si le dieron sus gotitas de quién sabe que de quién sabe que hay lo estaban quejándose todos porque no les han dado sus maletas entonces no tienen sus cepillos de dientes no tienen cepillos de dientes pero no los de ellos no tienen sus este osvaldo ríos necesita un ungüento para para el brazo este necesitan una liga para el cabello cosas así esto está en medio pero hay quien ver que cada quien duerme con sus mañas pues que lo hacen con toda la intención de que si los tienen cómodos pues no 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 sueltan chismes ni se pelean entre ellos si les van a dar sus garras y sus como se llama sus mejor gestión pero va a ser cuando la producción considere que ya pasó la tormenta no lo que quieran es que se pongan mal de sus nervios que hagan show saludos desde orizaba nos saluda georgina entonces si crees que sé que se nos va a laura pues no sé o sea yo no sé sea a mi laura bozo le explicaron que no iba a 6 que se nos va de que no puede respirar de que se nos va a morir nos ya se va a morir ya tengo ya lo oye se cumple la mischa se cumplió él ya se va a morir de de la micha porque porque ya se quedó sin programa oye que se va el programa de de la micha del heraldo y además que ella era la que ya se nos andaba muriendo también pues está el otro al aire y le empieza a dar el baguido y luego dice alguien trae alcohol y entonces la hamaca le dice es que marca ya se va a morir y en barbera la hamaca entonces le dice la hamaca aquí pon tus piernitas en el para que reposes entonces ya ves a de la micha y con las piernas estiradas ya se nos estaba yendo ay no 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 cuánta tragedia pero lo que se fue fue en su programa de radio también no es si no no hay de radio ya ya murió de radio había muerto hace tres meses ya sólo estaba en tele pues ya el de tele también bye por eso por eso y los memes hay que checar si respira y que vaya alguien y le ponga un espejito no hay sí por favor sí por favor que yo fíjate que es un susto que tengo cada cinco minutos en la casa los vamos a decir ya se fue de atención a la obra todos sacan el chisme y la obra sendadita en su sarcófago bueno de dónde sale la casa de los famosos que a natalia la saquen dice mario alberto no les cae bien natalia ahí es bien sangrona verdad lo que tiene de alto tal oye y el ratas fue robarse el show no se le da yo ya lo amo yo ya quiero a poco así es que es es buena onda pero al mismo tiempo se ve que tiene su carácter que no está fingiendo pero perez alivianado pero la conversación a poco si no el rata salvador y con quien se llevó laurita con quien con quien hay fíjense que tengo un problema no reconozco a varias son las mujeres y sin maquillaje menos este hay una que está muy pegada a la obra de las jóvenes pero no sé quién es quién es quién es la que está muy pegada a la obra hay una que sí a mí la que me cae bien también es la de chihuahua quien mayel y alonso la ex de lupillo rívera que es paisana arriba chihuahua chihuahua capital o de si va a juárez la segunda es de cuauhtémoc a mire de cuantos que ser boni si es lo máximo dice miranda por dos galletas de animalito nos manda dos dolarotes se me entoró el pingüino con lo del sarcófago a poco estás cogiendo pingüinos si venden pingüinos allá en los unites el que me cae mal es el potro dice michel mendoza bien fresota no sí pero fíjate que yo bueno además había una cosa que me sorprendía cuando estaban las cápsulas de que nos presentaron a cada uno pues yo yo dije pues que estoy viendo la casa de los famosos estoy viendo enamorándonos porque todos en sus estas como se dice en sus cápsulas si decían hay pues encontrar el amor mientras enamorándonos bueno pero pues es parte de eso del show pues a mira dice juan pablo que es michelle y la que está pegada perdona la obra es mayel y yo he visto a una que está ahí como chicle pegado pero yo tengo un problema para reconocer un poco las caras acuérdense es que aparte la de la obra la voz es inconfundible negro si